Sin programas de apoyo por parte de la federación, con escasez de agua, con el encarecimiento de insumos, sin una planeación estratégica para resarcir todo este rezago, ya quejando amenazas de extorsión por parte de las corporaciones policiales, el sector agrícola de Guanajuato enfrenta un panorama complicado. El gobierno federal nos quitaron todos los apoyos que había, los que teníamos en el procampo y pues no sé, este gobierno federal como que se empeñó en olvidar que el campo es prioritario, que el campo es el que le da de comer a México. Maíz y sorgo son las siembras que se establecen en el estado de Guanajuato. La producción promedio es de 1.5 millones de toneladas de grano al año y se coloca entre los cinco estados con mayor producción agrícola del país. Actualmente, el distrito de Riego 011 cuenta con una reserva de agua de 470 millones de metros cúbicos, que garantizan dos riegos y medio para establecer entre 70 y 80 mil hectáreas. El requerimiento nacional son 18 millones de toneladas. El mayor productor de maíz en todo el país es Sinaloa, enseguida está Tamaulipas, luego Jalisco, luego el Estado de México, que es mayoría temporal, y luego Guanajuato, o sea que vinimos siendo como el cuarto o quinto lugar. O sea, se le olvidó al gobierno que nosotros somos los máximos productores y que estamos en el olvido, que estamos... hay que Dios los ayude. Rubén Vázquez de la Rosa, presidente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, también se ha pronunciado en contra del abandono y la desatención del gobierno hacia el sector agrícola. Lo que ocupa el campo, de entrada a entrada a entrada, es créditos blandos que estén respaldados por el gobierno federal, créditos con interés. Lo otro, pues empezar en política pública a desarrollar subsidios o apoyos que logren mejorar la eficiencia en el agua, en las actividades agropecuarias. Nosotros como organización siempre hemos pedido que el tema del diésel y de la energía eléctrica, y si se pudiera sumar el de los fertilizantes, se diera un subsidio directo por parte del gobierno. El líder del Agro Guanajuatense ha puesto sobre la mesa otro conflicto, la extorsión en los retenes que instalan las autoridades policiales en las carreteras. Lo que no nos parece es que muchas de las veces esos retenes que se ponen son únicamente para extorsionar a los productores, a los compañeros que traen sus camionetas viejitas y que traen sus pacas de alfalfa o pacas de rastrojo o inclusive algunas garrafitas de diésel que vienen de gasolinera, que lógicamente el productor no puede llevar el tractor a la gasolinera a cargar y lleva sus garrafitas y eso sí, los paran, los extorsionan, los amenazan con meterlos a la cárcel y es gente trabajadora que le está haciendo la lucha. Todo el abandono que denuncian los dirigentes campesinos lo confirman los productores agrícolas, quienes se sienten totalmente abandonados. No, pues que le echaran la mano al campo, ya ve todo carísimo, los fertilizantes, los líquidos y la semilla carísima y la cosecha no vale. Sí, que echaran la mano en el campo, ellos sí prometen cuando vienen, que nos van a echar la mano en esto, en los caminos, al agricultor y al campesino y no. En las imágenes Josué García, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.